Buenos días a todos. Yo no soy amante de grabar este tipo de situaciones, casi no me gustan hacer Facebook Live, pero ante la situación que se está presentando, por eso lo estoy haciendo. Este muchacho que ven ustedes ahí, tiene como 40 minutos que prácticamente ya no pudo levantarse de lo mal que se siente. La señora que ven ahí al fondo es su mamá. Me acerqué a ellos a preguntarles y me dice que desde el día de ayer el muchacho ya no aguanta su cuerpo porque tiene días con toda la sintomatología del virus del COVID. Él se presentó a la clínica de Villajuares y desde que llegó le negaron el acceso. Ahorita le hablamos a la Cruz Roja y la Cruz Roja me dice que no están capacitados para venir por un paciente con toda la sintomatología que él presenta. Me dieron el número de la Secretaría de Salubridad, marqué y me estaban por llamada por el doctor que me atendió. Lo único que me decía era que pues ellos nada más daban apoyo por teléfono. Entonces le dije que sí, qué van a hacer si el muchacho no se puede levantar. Está temblando de la calentura que trae. Tiene tos y tiene dificultad para respirar. Sinceramente esto apenas va empezando. No sabemos aún qué es lo que vaya a pasar. Si cuántos días tenemos en cuarentena y pensamos nosotros que esto no es verdad. Aquí está la prueba de que sí es verdad. Si esta persona tiene el virus del COVID, ¿qué es lo que le va a pasar? Porque nadie quiere venir por él. Yo no sé la verdad qué es lo que tenemos que hacer. Me da mucha lástima. Yo quisiera hasta, no sé, trasladarlo, llevarlo. Pero pues yo también como ser humano tengo miedo porque tengo hijos. Tengo una mamá que también necesita cuidado especial. La verdad ya no sé qué hacer. Me desespera mucho que esté pasando este tipo de cosas aquí en Culiacán. Por favor, hago un atento llamado a las autoridades. Alguien que por favor sea piada de este muchacho. Tiene 20 años. 20 años y es de la sindicatura de Villajuares. Aquí estamos en lo que es la Plaza de la Ley del Valle. El muchacho hasta aquí llegó. Dice que ya no puede levantarse. Este muchacho que ven ustedes ahí tiene como 40 minutos que prácticamente ya no pudo levantarse. De lo mal que se siente. La señora que ven ahí al fondo es su mamá. Me acerqué a ellos a preguntarles y me dice que desde el día de ayer el muchacho ya no aguanta su cuerpo porque tiene días con toda la sintomatología del virus del COVID. Él se presentó a la clínica de Villajuares y desde que llegó le negaron el acceso. Ahorita le hablamos a la Cruz Roja y la Cruz Roja me dice que no están capacitados para venir por un paciente con toda la sintomatología que él presenta. ¡Gracias! ¡Gracias!